mv m2 460 caballos motor 3000 biturbo pero en este vídeo no te voy a hablar tan solo de este coche te voy a hablar de quién soy cómo he podido comprarme este coche a mis 27 años porque lo he hecho y algunas cosas que acabo de aprender en los últimos días después de comprarme este coche acompáñame porque se viene un vídeo muy cargado de mucho valor y puede que ahora mismo te estés preguntando este tío cómo lo ha hecho para comprarse un coche de más de 100.000 euros bueno puede ser que las primeras cosas que te ven a la cabeza es que vendo viendo cosas raras por internet quizás algunos piensan que vendo humo pero en realidad nada de eso tan solo me foco en resolver problemas de empresarios online antes de que veas exactamente lo material quiero decirte algunas cosas porque me he comprado este coche y no otro bueno para mí este coche va mucho más allá que el precio de un coche per se porque si quieres un coche te puedes comprar un coche que te lleve del punto a al punto b y pagas diez veces menos que esto pero para mí este era el precio a pagar por cumplir un sueño siempre he querido comprarme un bmw siempre he querido llevar un coche deportivo como este y bueno ha sido pues una palomita de la espalda que me he querido dar después de varios años picando piedra y trabajando pues en la cueva en el mundo de los negocios online que es a lo que yo me dedico bueno vamos a empezar hablando de las llantas que es uno de los aspectos más llamativos de este coche delante tenemos unas llantas de 19 pulgadas y detrás tenemos unas llantas de 20 pulgadas las ruedas de detrás son más grandes y por qué son más grandes bueno porque la atracción las ruedas que giran las que impulsan el coche están detrás en este modelo luego vemos otros aspectos importantes de este coche como es el frontal aquí tenemos el detalle de m2 que es digamos la el modelo de este de esta marca tenemos un frontal bastante agresivo por así decirlo bastante amplio es un coche muy bonito y que tiene una estética pues muy muy interesante y si nos vamos a la parte de atrás lo que vemos principalmente son cuatro tubos de escape son reales no son falsos y la verdad es que le dan una melodía muy bonita a este coche cuando lo arrancas lo irás ahora en unos segundos bueno tiene un maletero bastante grande bastante voluminoso donde caben muchísimas cosas te pueden meter aquí también si quieres y luego pues vamos a ver básicamente el interior que también es muy bonito muy moderno y que tiene unos acabados muy deportivos y un diseño muy minimalista así que acompáñame y vamos a ver el coche por dentro bueno pues ya estamos en el interior y lo primero que cabe resaltar sobre todo es digamos la ergonomía del volante es un volante que tiene un contacto brutal muy interesante súper cómodo a la hora de conducirlo por supuesto tiene elevas que es para cambiar las marchas desde aquí como si fuese un mando de la play tiene una pantalla súper grande que está dividida entre el cuadro de instrumentos y digamos toda la parte más táctil para la música y este tipo de cosas este coche tiene un cambio automático y bueno tiene tiene unos acabados muy muy interesantes también unos acabados por aquí en fibra de carbono bueno tiene algunos extras que hacen que este coche concretamente este esta pieza pues sea muy muy bonita luego lanzamos a la parte de los asientos que por supuesto se pueden se puede hacer de todo con los asientos se puede ajustar la parte más lateral la de los lumbares bueno por supuesto se puede elevar esto ahora es que tiene muchas funcionalidades algunas de ellas pues lógicamente no las voy a utilizar luego nos queda comentar la parte de atrás que si tienes un coche que caben cuatro personas en realidad si eres una persona de más de metro 80 detrás como que vas a ir con el cuello un poquito con tortícolis sin embargo si no es una persona que mide menos de metro 80 pues puedes ir perfectamente en la zona de atrás son cuatro plazas no cinco así que si tienes un grupo de cuatro personas más tú pues vas a tener un poquito complicado ir con este coche pero para llevar con las bolsas de la compra o amigos o el perrete pues mira está fenomenal algo que cabe destacar de este coche es que todo está personalizado es decir desde la pintura del coche que es la de frozen pure gray que es como un gris mate hasta los acabados más pequeños que puedas ver en el coche todo está escogido a gusto y bueno es algo que lógicamente cuando te compras un coche pues hace subir muchísimo el precio final pero si te vas a comprar una pieza como esta pues lógicamente te vale la pena que te la hagas al gusto así que en este punto te quiero compartir tres factores que bajo mi punto de vista son necesarios para poder progresar en cualquier área de tu vida y si el día de mañana tienes un objetivo de comprarte un coche como este o incluso uno mucho mejor pues que lo puedas hacer no importa tu origen no importa de dónde vengas que a qué te hayas dedicado o qué estudios tengas el primer factor para empezar a construir la vida que siempre has querido tener es cambiar tu entorno fíjate que quiero compartirte una historia mía acerca de esto yo vengo de una familia que ha sido siempre empleada siempre ha trabajado para otras personas y si bien respeto y apoyo completamente ese camino pues yo también lo seguí en su momento yo me di cuenta dado un punto clave en mi carrera profesional y yo no quería ser empleado yo quería ser emprendedor pese que a empezar a dar mis primeros pasos en el mundo del emprendimiento mi entorno no lo entendía y por lo tanto al no entenderlo no lo apoyaba así que si tú ahora mismo sientes que tienes un entorno que no te potencia hacia aquello que quieres construir hacia ese negocio que quieres montar hacia esa carrera profesional o personal que quieres tener simplemente tienes que preocuparte por cambiar de entornos y eso no significa que tengas que dejarle de hablar a tu familia ni a tus amigos ni nada por el estilo significa que puedas empezar a rodearte de nuevos grupos de personas que estén donde tú quieras estar en mi caso particular yo lo que empecé a hacer fue ir a seminarios ir a formaciones a eventos contratar mentores que me cambiaron el modo de pensar y me hicieron hacer ver nuevos objetivos y nuevos horizontes que previamente no veía el punto número 2 es aprender habilidades de alto valor hay una regla que es inquebrantable que es ser hacer y luego tener y la mayoría de personas intentan llegar al tener que es tener cosas materiales como ésta sin haber pasado por el primer punto y el segundo que es ser y luego hacer fíjate que en el primer punto te he dicho que te rodees de nuevas personas eso te convierte en una nueva persona forjas básicamente una nueva identidad pero luego lo que tienes que hacer es justamente trabajarla esa identidad y cómo la puedes hacer pues aprendiendo habilidades de alto valor por las que terceros otras personas empresarios te paguen bien por ellas para conseguir cosas así no hay trucos no hay secretos siento decir que no hay un hack secreto para ir montado en un lamborghini o en un ferrari en tres meses pero sí que hay trabajo constante trabajo duro disciplina y sobre todo querer hacer bien las cosas de forma ética y honesta y en mi experiencia tras haber probado modelos de negocio de todo tipo habiendo montado agencias de marketing habiendo invertido en bienes inmuebles en bolsa he hecho múltiples cosas te puedo decir que el aprender y dominar una habilidad de alto valor es sin lugar a dudas el camino más simple que no fácil hacia el éxito hoy en día hay múltiples habilidades puedes aprender a ser por ejemplo copywriter que es la habilidad de escribir textos persuasivos que vendan puede ser closer de ventas puedes aprender a editar vídeos puedes convertirte en apoyar setera y muchísimas muchísimas opciones allá afuera y cada vez hay más con las que aprendiendo una habilidad puedes ganarte bien la vida sin complicaciones sin los dolores de cabeza de tener que montar un negocio ni nada por el estilo ahora escojas el vehículo que escojas que todos funcionan vas a tener que pasar por épocas en las que no te va a funcionar vas a creer que hay otra cosa que es más fácil o más simple o más rápida pero el factor clave de todo esto es que si permaneces enfocada o enfocado eres constante y no abandonas y haces las cosas bien inevitablemente en el largo plazo vas a conseguir grandes resultados y antes de despedirnos rockstar quiero compartirte una última reflexión un último aprendizaje que me llevado recientemente y es que el dinero sólo puede resolver problemas relacionados con el dinero así que cuando tienes ese dinero y puedes comprarte cosas que antes no podías asegúrate de no haber dejado de lado cosas que el dinero no puede pagar tu familia tus amigos tu entorno tu salud así que rockstar gracias por haber visto este breve vídeo espero que te haya servido que te haya gustado y tú y yo nos vemos en el siguiente hasta entonces que siga el rock'n'roll